lo vi comprando un iphone que usualmente se asocia con las nuevas generaciones usted explora con las computadoras una época sobre todo cuando descubrí las posibilidades estuve, trabajé bastante hice una exposición en la municipalidad de Miraflores de dibujos hechos con computadoras ¿eso en que año fue? era 25 años porque tenía una Apple I Apple E en Hans y que trabajaba gráficos, hacía girar los gráficos en el espacio quiero decirle, yo metí un dibujo mío en la computadora y lo hacía girar en el espacio hasta buscar el momento en que me parecía que era más expresivo más agresivo que el dibujo original ¿y cómo se le ocurrió digamos, entrar en ese mundo? bueno, siempre he sido muy aficionado a los gadgets ah sí, le gustan los gadgets sí, las herramientas todo eso me siempre me gusta siempre he tenido dos pasiones que es decir, cuando estoy en la calle hay dos cosas que me interesan son los libros o sea, yo me voy a pasar horas en una librería o en una ferretería porque todo lo que es así manual manual, claro me interesa y las herramientas sobre todo las herramientas eléctricas siempre me han interesado siempre he tenido quiere decir cierre eléctrica lija eléctrica taladro eléctrico todo eso tengo claro no lo uso mucho no lo uso mucho no lo uso mucho pero lo tengo y de ahí el salto a los gadgets es más o menos natural sí, pues sí, pues aquí se debe dar el cuadro aquí sí, en esa época en esa época le diré que aquí computadoras no había ni por asomo es decir, en la guía de teléfonos usted podía buscar la palabra computación no existía y ahora computadoras ¿y quién lo introdujo? ¿quién le dijo además Apple? porque ahora todos los artistas usan Apple pero en esa época bueno, es que Apple era muy muy avanzado pues en esa época en esa época la IBM era enorme y la Apple fue la que en realidad todos los avances importantes en materia de computadora personal los hizo la Apple inventó el mouse todas esas cosas las inventó ¿y quién lo introdujo al mundo de las computadoras? bueno, vi en Estados Unidos yo estaba enseñando en la en la Universidad de Cornell el 62 el 62 el 62 estaba en la Universidad de Cornell y ahí vi cosas hechas con computadora pero no muy evolucionadas este cuadro por ejemplo es de un de un un elemento que hice haciendo girar este esto era un dibujo un dibujo que era que era así ¿ya? era plano vertical sobre sobre la tela y entonces en la computadora lo hice girar como se veía así y este 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 cuadro ¿qué es? ¿qué es? el 83 dice ahí 83 sí o sea sí tiene 25 años justo yo le pregunto un poco antes hice hice la exposición esa en 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 la en la en la municipalidad de Miraflores ah fue antes incluso sí antes sí quizás sí diría 81 82 porque era una computadora grandota que me la traje de Estados Unidos claro aquí no no ni por asombra se podía comprar una computadora en esa época yo le pregunto todo eso porque Juan Acevedo me contó que él quizás la primera computadora que vio la vio lo vio aquí porque ah seguro 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 porque era una curiosidad pues verla funcionando esa 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 Apple claro en esa época el teclado no estaba separado de la computadora ¿no? y era grandota ¿y ahora qué usa? ahora tengo una Apple y tengo una laptop ¿no? Mac Mac la 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 Mac es es ¿se cree usted venir a verla? por supuesto pero le diré que ya no ya no ya no hago dibujos en la computadora porque se ha vuelto tan refinado tan complicado mira que se me ha escapado mi hijo es el que es un un genio en manejar la computadora eres arquitecto bueno yo no soy arquitecto claro sin la computadora no existen los arquitectos no tienen no tienen tablero de dibujos sino tiene tiene una computadora pero ya no tengo lo que tengo son fotos de cuadros ya no la usa digamos para su arte ya no la uso para dibujar ¿no? y como le digo me superó ahora es tan complicada la computadora ¿y ahora para qué usa la computadora? bueno escribo textos y después para enviar fotos trabajar fotos bueno tiene reproducciones de varios subcuadros si pues por ejemplo esta es una escultura que han hecho guayaquil ¿y usted no es de los que cree que introducir la computadora en el arte como que lo desnaturaliza? no yo creo yo creo la computadora ahora lo que pasa es que como le decía es tan complejo ahora que todavía nunca he visto un arte hecho con la computadora que sea bueno nunca he visto una vez he sido jurado en los Estados Unidos vi un premio de pintura con computadora pero bueno no lo mencionó todo era según usted que todavía los que trabajamos con computadora nos fascinan nos quedamos tan fascinados en las posibilidades de la máquina que no hay tiempo de meter creación ahí la máquina es tan rica tan tan fantástica su iphone ah mi iphone si ese lo tengo en uso no se despega del iphone ese lo dejo en uso y que es lo que más le gustó del iphone como se decidió comprarse uno bueno es esa esa combinación de de poder tener mi 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 vista de direcciones dentro del laboratorio usted cuenta la cantidad y sin detalles tener librete de direcciones poder marcar directamente un teléfono aquí ¿no es cierto? el hecho de de que entra el correo electrónico también ¿no? y el diseño el diseño es maravilloso ellos son monogéneos ahora este este aparato es tan tan sutilmente diseñado que es un poco se escapa es como tener un pescado en la mano ¿no? se escapa en la mano pero que usted como es es demasiado frágil no demasiado suave el diseño y entonces ahora le han le han hecho este esta esta funda en los Estados Unidos porque para que no rivalen ¿no? esto es más áspero pero soy un gran un gran adicionado ¿está pintando ahora? sí es lo último o pinta varios a la vez varios a la vez sí este todavía no se ha terminado no ni ese ahí no ¿y usted tiene una rutina? ah todos los días la rutina es una rutina digamos casi como marcar tarjetas se despierta a calor pero es que es lo único que me lo único que me interesa hacer ¿no? y que por me están más viejos más urgencia tengo porque siento que se acaba ¿no? que no he hecho lo que quería hacer ¿aún siente que no he hecho lo que quería hacer? ah no en absoluto aún estoy buscando ¿qué busca? no sé un el cuadro que tengo adentro y que todavía no no le he sacado ¿no? que estaba tratando los últimos 60 años los últimos 60 años de esta calle